Muy buenas amigos, aquí estamos con otro nuevo vídeo y en este caso os quiero dar un consejillo y es, ¿por qué vamos a dejar los huevos claros en la nidada? Es decir, cuando algún pájaro nos pone 3, 4 o 5 huevos, algunos están fecundados y otros no. Pues el por qué vamos a dejar los que no están fecundados dentro del nido. Ahora os voy a poner unas imágenes de uno de mis nidos que tienen los huevos güeros como os decía, en este caso uno. Y mientras veis las imágenes os voy a comentar los beneficios de dejarlos en el nido. Bueno, pues ya estáis viendo las imágenes como os decía y si os fijáis hay 3 pollitos pequeños que tienen varios días de vida y hay un huevo claro. ¿Por qué es importante dejarle siempre al menos uno de los huevos claros en el nido? Pues es importante porque durante los primeros días de vida, cuando los pollitos son pequeños, algunas madres por descuido, cuando se ponen encima para darle el calor, lo que hacen es aplastar a los pollos. Sin darse cuenta, se ponen encima y aplastan a nuestros pollitos. Entonces, lo que va a hacer el huevo güero que tenemos ahí, es que la madre sienta el huevo debajo y tenga digamos más cuidado. Va a topar con el huevo y por lo tanto no nos va a oficiar los pollitos que tenemos recién nacidos debajo. Esa es una de los convenientes de dejarle el huevo en el nido. Y luego también, como en el vídeo, si os fijáis, uno de los polluelos está dejado caer directamente en el huevo. Como sabréis, los pollos cuando son pequeños tienen poca estabilidad en la cabeza y tienen la cabeza de un lado a otro. Y lo que hace y para lo que le sirve el huevo, es que ellos se dejen caer sobre el huevo y tengan un poco más de estabilidad. Estabilidad que les va a ayudar para cuando vayan a comer y demás. Se dejan caer en el huevo y están más rectos y van a comer mejor, ya que no van a estar con la cabeza de un lado para otro. Entonces, esa es otra de las ideas por las que deberíamos, y es bueno dejarle siempre el huevo. Para que ellos tengan una estabilidad y, digamos, una comodidad. De que se dejen caer sobre el huevo, que bien, como en el vídeo estáis viendo, sirve también para eso. Y nada, amigos, como siempre os digo, espero que os haya gustado este aporte. Que le dejéis siempre al menos un huevecillo claro en el nido para que no tengáis los problemas que os comentaba antes. Y nada, que si os ha gustado le deis a like. Que dejéis otros comentarios con sugerencias, cosillas que queráis aprender u otros vídeos que queréis que suba. Y para aquellas personas que no estáis suscritos, que lo hagáis, que os suscribáis para estar al tanto de los nuevos vídeos. ¿Vale? Venga, hasta otra, amigos. ¡Vale! 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 ¡Vale!